Unidos, unidos para encontrar el camino, unidos para llegar hasta Dios. Y cuando todo esto alcanzamos, en una hermosa luz nos proyectamos. De pronto, la vida no sonríe por doquier, sembramos las semillas que nos dieron, y luego cosechamos con anhelo. Amor, paz, alegría en este suelo. Unidos, siempre unidos adelante, sin sospechar que en cada instante llevábamos la paz a todas partes. Con sólo una mirada, una palabra, llevábamos la paz a muchas almas. Con sólo una sonrisa verdadera. La paz renace en esta nuestra tierra. Unidos, siempre unidos adelante, amor, paz, alegría en cada instante. Unidos, siempre unidos hasta Dios. Amor, unidos y hacia la eternidad. Déjame, Señor, así. Déjame que en ti me muera. Mientras la brisa en la era dora el amor que yo fui, déjame que dé de mí, el grano limpio y que fuera, en un montón toda entera, caiga, caiga el alma para ti. Déjame, cristal, infancia, tarde, seca, sol, violento, crujir de trigo al viento, crujir de trigo en sazón. Coge, Señor, mi abundancia, mientras se queda en el viento, mientras se queda en el viento, el olor del corazón. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Déjame, Señor, así. Déjame que en ti me muera. Ando por mi camino pasajero y a veces creo que voy sin compañía. Hasta que siento el paso que me guía, al compás de mi andar de otro viajero. No lo veo, pero está, pero está. Si voy ligero en la apresura, el paso se diría que quiere ir a mi lado todo el día. Invisible y seguro el compañero. Al llegar a terreno solitario, él me presta valor para que siga. Y si descanso junto a mi reposa, al llegar a terreno solitario. Y cuando hay que subir al monte del dolor, siento en su mano amiga que me ayuda una llaga dolorosa. Es el Señor, es el Señor, es el Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia, todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta, solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante. Todo me habla de Dios, tú eres mi fuerza, Señor. La vida no tiene sentido sin ti, gracias, Señor, gracias, Señor. Tú iluminas nuestro camino. Mi familia ya tiene un destino. Eres tú, Señor, nuestro amigo. Eres tú, mi amado amigo. Todo me habla de Dios. Gracias, Señor. La eucaristía, Señor. Eres tú, mi amado amigo. No comas de amor. Tu cuerpo y tu sangre, Señor. Todo me habla de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendita sea tu pureza. Mi amor, mi amor, mi corazón. Mírame con compasión. Mírame con compasión. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Ya será bastante lo que haré, cuanto te hice sufrir. Perdón, Señor, pequé y te ofendí. Perdón, Señor, apiádate de mí. Perdón, Señor, perdón, perdóname por lo ciega que fui. Resucitó, resucitó. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Muéstranos, Señor, la luz de tu rostro. Muéstranos, Señor, la luz de tu rostro. Muéstranos, Señor, en paz. Haz de tu amor cuando estemos encerrados en el sufrimiento. Haz brillar sobre mi angustia el resplandor suave de tu rostro. En la fracción del pan, en el pan que compartimos. Haz, Señor, brillar la luz de tu rostro. Muéstranos, Señor, la luz de tu rostro. Estás en el sagrario y te olvidamos. En la fracción del pan y te olvidamos. En el vino consagrado y te olvidamos. En cada ser humano y te olvidamos. Nos hablas todo el día y no escuchamos. Nos muestras el camino y no aceptamos. Hablando a estas piedras te rogamos. Y adorando el sagrario te sigamos. Estás en el sagrario y te olvidamos. En la fracción del pan y te olvidamos. En la fracción del pan y te olvidamos. En el vino consagrado y te olvidamos. En cada ser humano y te olvidamos. Nos hablas todo el día y te olvidamos. Nos hablas todo el día y no escuchamos. Nos muestras el camino y no aceptamos. Hablando a estas piedras te rogamos. Y adorando el sagrario te sigamos. Te sigamos. Venir, adoremos a Dios. Venir, aclamemos al Señor. Cantemos a la roca que nos salva. Lleguemos hasta Él con alabanzas. Aclamemos con cantares al Señor. Venir, adoremos a Dios. Si un Dios grande es el Señor. Un Rey grande por encima de los dioses. En su mano las honduras de la tierra. Y las cumbres de los montes son de Él. Suyo es el mar, es Él quien lo hizo. Y la tierra que formaron sus manos. Venir, adoremos a Dios. Venir, adoremos prosternados. De rodillas delante del Señor. De rodillas delante del Señor. Él nos hizo, es Él nuestro Dios. Y nosotros su pueblo, su Grey. El rebaño que guía su mano. Venir, adoremos a Dios. Atender, escuchar hoy su voz. No cerréis el corazón como en Meribah. Como el día de Masá en el desierto. Allí me provocaron vuestros padres. Me probaron y vieron mis acciones. Venir, adoremos a Dios. Venir, adoremos a Dios. A Dios sentí cuarenta años. Por causa de esa raza y pensé. Son pueblo de errante corazón. Son gente que ignora mis caminos. Entonces en mi cólera juré. Jamás entrarán en mi reposo. Venir, adoremos a Dios. Demos gloria al Padre poderoso. A su Hijo, Cristo el Señor. Al Espíritu que habita en nuestras almas. Por los siglos de los siglos. Amén. Venir, adoremos a Dios. Reina de todas las madres, te saludamos. Madre de todos los hombres, te damos gracias. Madre, aquí están tus armientos de la vid. Queremos dar fruto para el agricultor. Para su inmensa gloria. Por los siglos de los siglos. Alabanza y gloria al Padre. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Reina de todas las madres, te saludamos. Madre de todos los hombres, te damos gracias. Madre, aquí están tus armientos de la vid. Amén. Queremos dar fruto para el agricultor. Para su inmensa gloria. Por los siglos de los siglos. Alabanza y gloria al Padre. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que admirable es tu nombre en toda la tierra, oh Señor nuestro Dios. Amén. 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 es tu nombre en toda la tierra, oh Señor nuestro Dios. Poco menos que un Dios lo creaste, coronándolo de gloria y esplendor, le diste poder sobre tus obras, lo has puesto todo debajo de sus pies. Qué admirable es tu nombre en toda la tierra, oh Señor nuestro Dios. Ovejas y bueyes en rebaño, y aún las bestias salvajes, aves del cielo y peces del mar, cuánto surca los senderos de las aguas. Qué admirable es tu nombre en toda la tierra, oh Señor nuestro Dios. Demos gloria al Padre poderoso, a su Hijo Cristo el Señor, al Espíritu que habita en nuestras almas, por los siglos de los siglos. Amén. Qué admirable es tu nombre en toda la tierra, oh Señor nuestro Dios. El ángel del Señor anunció a María, y consiguió, por obra y gracia, del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Amén. Padre, en tus manos me pongo, haz de mí lo que quieras, por todo lo que hagas de mí, te doy gracias. Estoy dispuesta a todo, lo acepto todo Con tal de que tu voluntad se haga en mí Y en todas tus criaturas No deseo nada más, Dios mío Pongo mi alma entre tus manos Te la doy, Dios mío Con todo el ardor de mi corazón Porque te amo Y es para mí necesidad de amor El darme, el entregarme Entre tus manos Sin medida Con infinita confianza Porque tú eres mi Padre Amén Señor Señor, de ti lo espera todo nuestro corazón Señor, de ti lo espera todo nuestro corazón Padre misericordioso Al darnos este nuevo día Señor, de ti lo espera todo nuestro corazón 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 Todo nuestro corazón, nuestro corazón. El Señor cuida de mí, aunque pobre y solitario. Me eligió por hijo suyo, sobre mí puso su mano. Me llenó de fe y confianza, cuando dijo aquí en la tierra. Mira los lirios del campo, mira las aves del cielo. Ellos visten como nadie, se vistió sobre este suelo. Sin haber sembrado nada, ellos tienen alimento. Que no preocupe a tu mente el vestido ni el sustento. Uno solo de ustedes vale más, vale más que todos ellos. El Señor cuida de mí, aunque pobre y solitario. Me eligió por hijo suyo, sobre mí puso su mano. Sobre mí puso su mano. Que yo viva el abandono de Dios entre tus brazos. María reina de paz, María reina de amor. Que yo viva el abandono de Dios entre tus brazos. María reina de paz, María reina de paz. María reina de paz, María reina de amor. María madre mía, te doy todo mi amor. Que yo viva el abandono de Dios entre tus brazos. María reina de paz, María reina de amor. Que yo viva el abandono de Dios entre tus brazos. María reina de paz, María reina de amor. Jesús, José y María, les doy todo mi amor. Que yo viva el abandono de Dios entre tus brazos. María reina de paz, María reina de amor. María reina de amor, María reina de amor. María madre mía, enséñame a rezar. A orar de corazón, a orar con tu voz. Que yo viva el abandono de Dios entre tus brazos. María reina de paz, María reina de amor. Que yo viva el abandono de Dios entre tus brazos. María reina de paz, María reina de amor. María reina de amor, María reina de amor. María reina de amor, María reina de amor. Que yo viva el abandono de Dios entre tus brazos. María reina de paz, María reina de amor. El Señor hizo en mí maravillas. Santo es mi Dios. Mi alma engrandece al Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi salvador. Pues miro la bajeza de su esclava. Desde ahora dichosa me dirán todos los siglos. El Señor hizo en mí maravillas. Santo es mi Dios. Maravillas hizo en mí el poderoso. Y santo es su nombre. Por siglos y siglos su amor. Por siglos y siglos su amor. Con aquellos que le temen. El Señor hizo en mí maravillas. Santo es mi Dios. Desplegó el poder de su brazo. Y deshizo los proyectos del soberbio corazón. Derribó de su trono. Derribó de su trono a poderosos. A humildes ensalzó. El Señor hizo en mí maravillas. Santo es mi Dios. Colmó de bien a los hambrientos. A los ricos rechazó. Acogió a Israel su servidor. Según lo tenía prometido a nuestros padres. El Señor hizo en mí maravillas. Santo es mi Dios. Recordando su amor por Abraham. Y su raza a lo largo de siglos y siglos. Gloria al Padre y a Cristo el Señor. Y al Espíritu que habita en nuestras almas. Amén. El Señor hizo en mí maravillas. Santo es mi Dios. Te damos gracias Señor por el pan que nos regalas hoy. Te damos gracias Señor por el pan que nos regalas hoy. Tú alimentas a las aves. Tú alimentas a las aves. Tú alimentas a los peces. Dale Señor a quien no lo tiene. Dale Señor a quien no lo tiene. Dale Señor a quien no lo tiene. Alma de Cristo, santificame, cuerpo de Cristo, salvame, sangre de Cristo, embriagame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. 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 por los siglos de los siglos. Amén. Te ruego, Dios, por la sangre preciosa y sin mancha de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, me purifiques, Señor. Límpiame, Señor, de toda mi maldad. Señor, abro para ti mi corazón de par en par. Ven a restaurar mi vida por dentro, Señor. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro para adorarte, para amarte y alabarte desde lo más profundo de mi alma. Ven, Señor Jesús, entra en mi vida. Me entrego a tu voluntad, Señor. Ven, Señor Jesús, a sanar mis heridas. Ven, Señor Jesús, a renovar todo mi ser. Ven, Señor Jesús, con tu poder, a desatar en mí todo lo que me impida estar en ti y ser de ti una luz. Purifícame, Señor, y renueva en mí el amor. Purifícame, Señor, y limpia mi pobre corazón. Purifícame, Señor, y limpia mi pobre corazón. Señor, restaúrame, santifícame, y que arda en mí tu fuego para hacer de ti una luz. Ven, Señor Jesús, pongo toda mi vida en tus manos. Ayúdame, Señor, a confiar plenamente en ti y solo en ti. Ayúdame, Señor, a liberarme de todo lo que me impide ser feliz en ti. Ayúdame, Señor, a permanecer en ti. Purifícame, Señor, y renueva en mí el amor. Purifícame, Señor, y limpia mi pobre corazón. Purifícame, Señor, y renueva en mí el amor. Purifícame, Señor, y limpia mi pobre corazón. Purifícame, restaúrame, santifícame, y que arda en mí tu fuego para hacer de ti una luz. Ven, Señor Jesús, te ofrezco mi pobre corazón que está siendo transformado por ti. Redentor mío, Señor mío, mi único Salvador. Señor, yo quiero que tú. Señor, yo quiero que tú me mires. Señor, yo quiero que tú me veas. Señor, yo quiero que tú me encuentres. Yo solo quiero, Señor Jesús, que me ames. Cuando tú me veas. Señor, yo quiero que tú me encuentres. Yo solo quiero, Señor Jesús, que me ames. Cuando tú me veas. Cuando tú me veas. Cuando tú me veas. Cuando tú me veas. aunque no soy digno de ti porque al mirarme tú mi Señor, mi Salvador quedaré limpio de todos mis pecados mírame Señor, mira mi vida mírame con tus ojos misericordiosos porque con tu luz quitarás la venda de mis ojos y hallaré el camino y conoceré la verdad ayúdame Señor y mi vida cambiará reconozco mis pobrezas Señor, perdóname pero no dejes de mirarme porque sin ti no encuentro el camino porque sin ti nada puedo hacer guíame Señor amado por tu gran bondad amame Señor yo te amo Señor Jesús pero si tú me miras conoceré el verdadero amor Señor yo quiero que tú me mires Señor yo quiero que tú me veas Señor yo quiero que tú me encuentres yo solo quiero Señor Jesús Jesús que me ames Señor yo quiero que tú me mires Señor yo quiero que tú me veas Señor yo quiero que tú me encuentres yo solo quiero Señor Jesús Jesús que me ames cuando tú me veas a ti yo te veré y mi vida cambiará gracias a ti cuando tú me veas a ti yo te veré y mi vida cambiará gracias a ti me dijo un día que me quería que lo mirara a otro más que a él me dijo un día que lo abrazara que lo siguiera solamente a él soy el camino soy la verdad doy vida eterna a la humanidad soy la esperanza soy el amor te di mi vida y mi corazón me dijo un día que me quería que no mirara a otro más que a él me dijo un día que lo abrazara que lo siguiera solamente a él soy el camino soy la verdad doy vida eterna a la humanidad soy la esperanza soy el amor que di mi vida y mi corazón que di mi vida y mi corazón somos los hijos de Abraham somos las hijas de David te damos gloria te damos gloria y alabanza porque eres nuestro rey por eso alza las manos y alaba a tu señor date una vuelta y danza para él alza las manos y alaba a tu señor date una vuelta y danza para él he sufrido el camino ya cruzamos el cortal pero aún nos falta tanto para ver Jerusalén por eso alza las manos y alaba a tu señor date una vuelta y danza para él alza las manos y alaba a tu señor date una vuelta y danza para él pero tenemos una luz es la del hijo de Yahvé es agua viva en el desierto y nos da la salvación por eso alza las manos y alaba a tu señor date una vuelta y danza para él alza las manos y alaba a tu señor date una vuelta y danza para él alza las manos y alaba a tu señor y danza para él alza las manos y alaba a tu señor date una vuelta y danza para él 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 inclina la cabeza Jesús está aquí tocando corazones Jesús te ha escogido se ha fijado en ti abrázalo por siempre nunca lo dejé nunca lo dejé sin parado frente a ti su mano en tu cabeza hoy te perdono y bendijo el señor por siempre mi hermano te prometió señor en ti me alegro y alabo tu nombre agradecido te confesé mis faltas señor y me perdonaste y sacaste mi alma del abismo clamé a ti señor en mi angustia y me sanaste y me ha estado tu amor infinito a pesar de todos mis pecados inclina la cabeza Jesús Jesús está aquí tocando corazones te está sanando a ti Jesús te ha escogido se ha fijado en ti abrázalo por siempre nunca lo dejé sin parado frente a ti su mano en tu cabeza hoy te perdono y bendijo el señor por siempre mi hermano te prometió su amor parado frente a ti su mano en tu cabeza hoy te perdono y bendijo el señor por siempre mi hermano te prometió su amor y bendijo el señor y bendijo el señor y bendijo el señor y bendijo el señor y bendijo el señor